Hola, este es el video guía para la clase 1 del curso de procesamiento digital de imágenes de la maestría de electrónica del TEC. Soy Pablo Alvarado y los acompañaré durante esta media hora 40 minutos. En esta clase lo que vamos a hablar un poco es sobre el concepto de imagen en sí relacionado con la percepción que tenemos de nuestro entorno. Vamos a ver un poco sobre disciplinas relacionadas con el manejo de imágenes. Vamos a repasar un concepto de cursos anteriores de señales pero aplicado en concreto a lo que llamaremos imágenes. Y para concluir haremos una breve reseña del inicio de las imágenes digitales. Empecemos con el concepto de imágenes. Y para ver este tema lo que nos concentraremos por ahora es en cómo seres vivos perciben su entorno. Para desarrollar ese concepto de imagen o cómo podemos definir imagen. Entonces, cada animal se ha adaptado a condiciones particulares de su entorno. Por ejemplo, algunos animales se han basado en ondas acústicas o han especializado a través de la evolución su percepción del entorno a través de ondas acústicas. Dos ejemplos. Tenemos aquí ilustrado, por ejemplo, los delfines. Quienes tienen un sonar que les permite percibir su entorno con precisiones inalcanzables con el sentido de la vista. Simplemente porque el comportamiento de la luz en el agua no es tan flexible como lo es el comportamiento de ondas acústicas. Por ejemplo, reflexiones de impulsos acústicos le van a permitir al delfín percibir el interior de laberintos. Algo que no se puede hacer con luz. Otro ejemplo bien conocido es la familia de los murciélagos. Que sabemos, perciben por medio de sonar ultrasonico en la noche donde hay poca luz. Y tienen habilidades para la caza utilizando este sonar impresionantes. Bien, otros animales perciben su entorno principalmente a través del espectro de luz visible. Entonces, aquí vemos cuatro tipos de animales muy interesantes. Por ejemplo, las arañas. Que tienen de cuatro a ocho ojos. Tienen percepciones visuales de su entorno de hasta 360 grados en el campo visual. Han desarrollado técnicas muy interesantes para detectar la distancia a la cual se encuentran sus presas por medio de desenfoques. Otro animal muy interesante es este camarón mantis. Que tiene una percepción cromática impresionante. Podríamos decir que es cuatro veces superior a la de los humanos. Porque este animal tiene doce tipos de sensores cromáticos. Mientras que los humanos tenemos solo tres. Otro animal bastante interesante es el camaleón. Que tiene también un campo visual de hasta 360 grados. Y este animal también tiene una percepción 3D de alta precisión. Que le permite atacar a su presa exactamente a la distancia donde se encuentra. Otro animal impresionante es el águila. Que tiene una resolución tal que le permite divisar animales a kilómetros de distancia. Para poder preparar su ataque. Bien. Nos interesa por supuesto ver el caso particular de la percepción en primates. De hecho mucho del conocimiento actual neurológico de cómo funciona el sistema visual humano. Se ha derivado del estudio del sistema visual en primates. Pues todos venimos de la misma raíz. Y todos hemos desarrollado una capacidad visual. Altamente adaptada a nuestras necesidades en nuestro entorno. Que ha hecho un compromiso. Tenemos relativamente buena resolución cromática. Tenemos buena capacidad de divisar peligros a distancia. Podemos ver con alta resolución objetos en la cercanía. Tenemos un campo visual relativamente amplio. Etcétera. De tal modo que el sentido de la vista se considera. Por lo menos ya en los humanos. Como el que mayor información aporta en la rutina diaria. Considerando esto pasemos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué es una imagen? Para eso vemos la raíz etimológica de esta palabra. Que viene del latín imago. Imago significa retrato. Y el término retrato a su vez. Se deriva. Perdón. El término imago se deriva a su vez del verbo imitar. Y que obviamente está asociado con nuestro verbo moderno imitar. Entonces. Una imagen la podemos ver. O distinguir. Como una imitación de la realidad. ¿Ok? Entonces. El término imagen. Etimológicamente. Lo que significa es una imitación de la realidad. O sea. Algo que captura. O que imita. Como es el entorno en el que percibimos. Bien. Por esta importancia que tienen las imágenes para los humanos. Las imágenes han estado presentes en la cultura humana desde sus inicios. Entonces. Por ejemplo. Aquí podemos ver. El famoso petroglifo en Guayabo. En Turrialba. Aquí en Costa Rica. Que es una representación precolombina de un mapa estelar. Por lo menos esto dicen los arqueólogos. Otro ejemplo interesante es en el renacimiento donde tenemos los primeros estudios de perspectiva. Vamos a ver si puedo aquí notar por ejemplo estas líneas de puntos de fuga. Este tipo de cosas. Hasta el renacimiento italiano es que empiezan a explorarse este tipo de estudios de como nosotros percibimos la realidad. Por ejemplo el fenómeno de la perspectiva que hasta esos entonces empiezan a ser utilizados. Bien. En ingeniería y en ciencia inicia un uso documental también desde el renacimiento con Leonardo da Vinci. Aquí vemos por ejemplo un estudio anatómico famoso de Leonardo da Vinci. O los esbozos de las máquinas que él diseña. Conforme avanzamos en el tiempo. Pasamos de un uso documental ya a un uso más metrológico. Ya a diseños más precisos de donde lo que capturamos de nuestro entorno ya queremos medirlo. Y nuestro avance tecnológico nos ha permitido abarcar una gama de tamaño espacial impresionante. Que va desde percepción de fenómenos macroscópicos a nivel por ejemplo de galaxias. Lo que nos permite por ejemplo el telescopio Hubble con esta foto de la NASA. Hasta niveles microscópicos por ejemplo a nivel de virus. Que esta fotografía está tomada con un microscopio electrónico. Bueno, fotografía no, digamos la mejor imagen. Incluso tenemos hoy en día con los llamados microscopios de efecto túnel. Llamémoslos MET. Ya con este tipo de microscopios podemos incluso divisar efectos a nivel atómico y molecular. Bien. Por este interés que tiene o la cantidad de información que nosotros humanos extraemos del entorno. Se han creado una gran diversidad de disciplinas. Primero independientemente, pero ya hoy en día diferentes autores han empezado a utilizar el término visualística. Para englobar a todo lo que tiene que ver con el estudio de las imágenes. Entonces por un lado tenemos el área de neurología. La psicología cognitiva que estudia por ejemplo como los humanos o animales empiezan a percibir su entorno a través de la visión. En qué momento del proceso del desarrollo humano se desarrollan capacidades específicas de visión. Por ejemplo cuando empieza a verse la tercera dimensión. Cuando empezamos a distinguir colores y ese tipo de cosas. Además la psicología cognitiva nos permite o estudia cómo reaccionan los humanos y el cerebro y la parte neurológica. Cómo funciona todo ese conjunto ante impulsos visuales. Tenemos un lado más artístico. Que se encarga de, ok, además del arte y de las expresiones artísticas basadas en imágenes. Tenemos toda la parte de comunicación visual, publicidad, cómo usar imágenes en impactar personas en alguna manera deseada. En este curso por supuesto lo que más nos interesa es la parte de la visualística computacional. Donde intervienen fenómenos físicos, matemáticos, computacionales y electrónicos para la manipulación de imágenes. Ya sea tanto para generarlas como para extraer información de esas imágenes. Esta parte de visualística computacional, englobémoslo de esa manera. Ha tenido un desarrollo, un auge en los últimos años principalmente debido al avance de los computadores. Aquí conocemos muy bien la famosa ley de Moore. Que nos dice que prácticamente cada dos años se está duplicando el número de transistores en un microprocesador. Esta duplicación de transistores ha traído consigo duplicación de la cantidad de cálculos por unidad de tiempo que pueden ser realizados. Las imágenes contienen mucha información que ha requerido esta cantidad de procesamiento para poder difundir el uso de complejos algoritmos del procesamiento de imágenes. A tal punto que ya hoy en día en dispositivos móviles es normal el manejo de imágenes. Algo impensable en los años 80, por ejemplo, del siglo pasado. Bien, este avance de tecnología ha permitido automatizar el tratamiento de imágenes en sí. Es decir, por ejemplo, fotografías como tales. Pero también ha permitido introducir ya algoritmos que manejan la información contenida en las imágenes. Así, por ejemplo, tenemos ya estándares como el MPEG-7. Que este estándar lo que atiende es a describir el contenido en imágenes y en videos. Bien, la cantidad de problemas en visualística computacional la podemos partir en dos problemas concretos. El primero serían los llamados problemas directos. El segundo conjunto, los problemas inversos. Esto tiene que ver con la dirección desde la perspectiva de la imagen en la que nos movemos. En los problemas directos, el problema típico es la captura. O sea, tenemos una fuente de energía, por ejemplo, luz. Esa fuente de energía va a interactuar con objetos de alguna forma. De esa interacción, algún poco de luz va a ser reflejada en la dirección de lo que podríamos llamar la cámara. Que es un dispositivo, algún medio físico que nos va a enfocar esa radiación o esa energía reflejada por el objeto de interés. Y lo va a proyectar en algún tipo de sensor que nos va a producir la imagen. Es decir, esta imagen lo que va a ser es una imitación de la realidad, donde la imitación de la realidad es simplemente producida por la captura de cierta información, digamos, reflejada en el proceso. Bien, como ustedes ven aquí, pasamos de un proceso físico hacia la imagen. Entonces, eso es lo que llamamos un problema directo. Uno, algún problema que va a terminar en una imagen. Hoy en día es muy común otro tipo de problema directo. Perdón, devolvamos un momento aquí. De nuevo, el problema directo lo que nos va a llevar es desde una escena, los objetos que nos interesan, pasando por alguna magnitud física, un proceso de captura, hasta la imagen que nos interesa. Tenemos entonces, por ejemplo, en cuanto a la magnitud física que observamos, por ejemplo, con ondas de radio. Uno de los ejemplos más conocidos hoy en día es la resonancia magnética. Aquí tenemos incluso imágenes en tres dimensiones, donde podemos ver tejido dentro del organismo humano, por ejemplo. Otro tipo de energía utilizada, o de radiación, o de magnitud física utilizada son electrones en microscopía electrónica. Aquí vemos un grano de polen capturado por medio de microscopía electrónica. Y tenemos, por ejemplo, también el uso de ondas acústicas. Por decirlo así, tecnológicamente hemos ampliado nuestro espectro de percibir el entorno. Digamos, a utilizar algo así como lo que usan los delfines y los murciélagos en su biología natural. Nosotros, por medios tecnológicos, lo adaptamos a nuestro sistema visual, que es por el cual nosotros capturamos nuestro entorno. Bien. El otro problema directo que les quiero hablar es el de gráficos por computador. Es un problema directo también porque al finalizar el proceso de captura, entre comillas, lo que vamos a tener es una imagen. Entonces, partimos de un modelo de la realidad, un modelo matemático, y por medio de técnicas de render, de modelado de la realidad, podemos sintetizar aquí, por ejemplo, en este, lo conocen todos, supongo, la película Avatar, a modelos bastante realistas, que son, sin embargo, nada más un proceso de simulación de la realidad del entorno. Ok. Entonces, problema directo, partimos de una realidad virtual o del entorno real, y terminamos con una imagen. En el problema inverso, la idea es otra. La idea es, tenemos imágenes, que son imitaciones de nuestra realidad, de nuestro entorno, y de esas imágenes queremos extraer cierta información de forma automática. Entonces, diferentes autores definen diferentes disciplinas. Aquí voy a explicar, digamos, todas las que uno encuentra hoy en día, más o menos. No todos los autores distinguen entre estos límites. De hecho, mi opinión personal se las tiré en un momento. El punto de partida será siempre una imagen en los problemas inversos, por lo menos en los problemas inversos relacionados con procesamiento de imagen. Todo esto se aplica de forma similar a, digamos, a procesamiento de audio y otro tipo de cosas. Pues bien, entonces, de la imagen, por ejemplo, en la disciplina del procesamiento de imágenes, de una imagen va a producir otra imagen. Sin embargo, en esta imagen se han seleccionado, digamos, diferentes atributos. Entonces, digamos, podemos eliminar ruido, podemos amplificar bordes, aumentar la definición de ciertos detalles, etcétera, etcétera. Entonces, el procesamiento de imágenes siempre va a tener como entrada una imagen y va a producir otra imagen. Contrasta el procesamiento de imágenes con lo que llamaríamos análisis de imágenes. En el análisis de imagen, bueno, entra una imagen al proceso y van a salir estructuras de datos que no necesariamente son imágenes. Por ejemplo, pueden aparecer líneas, pueden aparecer ciertas áreas que denotan cierto comportamiento. Sin embargo, estas estructuras de datos que salen del análisis de imágenes son a relativamente bajo nivel. O sea, no le podemos asociar exactamente conceptos del entorno del cual fueron capturadas las imágenes a esas estructuras de datos. Simplemente tenemos líneas, bordes, áreas, regiones, ese tipo de cosas. Pero que tal vez solo procesos posteriores pueden definir si ese borde es un borde dentro de un mismo objeto o un borde entre dos objetos diferentes. Con respecto a eso, seguimos en la siguiente disciplina, donde la idea es que entre la imagen se haga aquí adentro incluso procesos de análisis. Y ya nos devuelva el proceso, conceptos semánticos, o sea, significados de lo que tiene esa imagen. Así que ya se puede decir ciertos bordes si pertenecen a determinados objetos, etc. Ven aquí algo interesante y es que el análisis de imagen va a producir o va a necesitar siempre del procesamiento de imágenes para hacer ese análisis. La comprensión de imágenes va a hacer análisis para poder asignarle posteriormente también estructuras semánticas. Tenemos otra área que es la visión por computador, que va a usar técnicas de comprensión de imágenes, donde la idea es al final tomar algún tipo de decisión. Por ejemplo, se toma la decisión si la cara que está en esa imagen pertenece a cierta persona, o incluso decir de qué persona pertenece esa cara que está en la imagen. O por ejemplo, también en el área médica, poder distinguir en una cierta radiografía si algo que se está viendo es o no un tumor. Bien, estas tres áreas, en realidad, sus límites son muy difusos. Entonces, algunos autores incluso llaman a estas tres áreas simplemente análisis de imagen. Otros autores le llaman a estas tres áreas visión por computador. Y otros autores le llaman a las tres áreas comprensión de imágenes. De hecho, la mayoría de libros de visión por computador van a cubrir las cuatro áreas anteriores y un poco de temas de, por ejemplo, clasificación, que está más relacionado con el reconocimiento de patrones, que es necesario para poder tomar aquí decisiones. Entonces, pongamos por aquí reconocimiento de patrones. De hecho, observen que este curso es de procesamiento de imágenes. Posteriormente, ustedes llevarán cursos de optativo de visión por computador, pero sí obligatorio de reconocimiento de patrones, que es ya un elemento fundamental del procesamiento digital de señales hoy en día. Aquí de último, hay un área interesante que es la visión industrial. Visión industrial es en principio visión por computador, porque la idea es al final tener incluso señales de control que en una línea de producción me seleccionen si un producto está bueno o está malo. O si debe ser eliminado, o si hay que hacer alguna clasificación por calidades de producto, etc. Se diferencia hoy en día en visión por computador, porque usualmente ya son métodos bastante probados los que se ven en visión industrial, que están en aplicación a la industria, que pueden ser aplicados en tiempo real, etc. Entonces, de hecho, sí se distingue. En la maestría tendremos eventualmente algún curso electivo de visión industrial que ya es mucho más práctico, orientado a necesidades industriales. Visión industrial casi siempre los productos se ven como cajitas, que ya hacen ciertos procesos, detección de códigos de barras, reconocimiento de texto, ¿Cómo se dice esto? Pattern matching, o sea, contrastar si cierta figura o si cierta silueta en las imágenes está presente a como se espera. Bien, en todas estas áreas vamos a usar bastantes conocimientos de ingeniería, hay muchísimos software, estructuras de datos, así es que conceptos de computación van a estar ahí, y los fundamentos matemáticos de todas estas áreas son bastante fuertes. Así es que, bueno, en todas estas disciplinas podemos decir que son muy inter y transdisciplinarias, y ya prácticamente ustedes van a encontrar publicaciones de los grupos de computación, de los grupos de ingeniería eléctrica, de los grupos de matemáticos que se relacionan con todas estas áreas. Bien, todas estas áreas, verán, entonces tienen aplicaciones hoy en día en todo lado, lo que se justifica por la importancia del sentido de la vista en los humanos. Entonces tenemos una de las áreas más fuertes en desarrollo hoy en día, es el análisis de imágenes médicas, también tenemos fuertes avances en análisis de imágenes de microscopía, mediciones visuales industriales, que es toda esta área de visión industrial que les comenté, hay análisis de imágenes satelitales por montones, desde sus usos militares hasta sus usos de vigilancia, de cómo está la degradación ambiental en el planeta, o la recuperación de áreas para mantener nuestro ecosistema. Es frecuente hoy en día el uso de sistemas de visión por computador en automóviles, desde cosas tan simples para asistencia en el parqueo de los vehículos, hasta sistemas sofisticados que detectan el cansancio del chofer del automóvil, o incluso detectan si el automóvil se está saliendo de la carretera, etc. La presencia inesperada de piatones, por ejemplo, se usa montones en análisis de imágenes astronómicas, etc. Bien, en este contexto de la visión por computador, del procesamiento, análisis de imágenes, etc. podemos definir la imagen también como una señal. Para eso vamos a repasar términos ya vistos en cursos anteriores del concepto de señal. Si recuerdan, una señal es el resultado de observar o de medir alguna magnitud física. Entonces, en nuestro contexto vamos a utilizar energía para generar esa imagen, que va a ser una señal que va a tener algún contenido de información. Recuerden que, de hecho, la diferencia entre una función matemática y una señal es precisamente que esta señal tiene un contenido de información que nos interesa rescatar. Para las señales vamos a tener diferentes características, como el número de variables, que puedo tener una o varias. De hecho, hay imágenes de una variable o imágenes de múltiples variables. Podemos tener diferentes dimensiones, es decir, la imagen puede ser escalar o vectorial. Podemos tener diferentes variables independientes que sean discretas o continuas. Lo mismo, los valores de la señal pueden ser discretos o continuos. Además, el contenido de la señal o imagen pueden ser deterministas o pueden ser aleatorias. De hecho, en las aplicaciones prácticas lo que vamos a tener son siempre señales aleatorias. Bien, con respecto al número de variables, recordemos, por ejemplo, aquí tengo una señal tiempo. Esto puede ser la salida de una imagen unidimensional, donde, por ejemplo, este puede ser el eje X. Vamos a graficarlo aquí. Entonces, este puede ser nuestro eje X. Y este valor puede ser la intensidad de luz. Llamémoslo intensidad. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, imágenes unidimensionales? Es típico en los escáner de mesa. Los escáner de mesa solo tienen una cámara de una dimensión que es mecánicamente desplazada para capturar toda la imagen. Por otro lado, tenemos imágenes bidimensionales. Aquí tenemos el ejemplo de un ultrasonido donde podemos decirle que esta es una coordenada, esta es la otra coordenada. A esto le podemos decir que es la coordenada X, a esto le podemos decir que es la coordenada Y. Y ahí, para cada valor de X y Y, tendremos un valor de la señal. Aquí tenemos ya imágenes 3D. Es decir, para cada posición X, Y y Z en el espacio, tendremos un valor que me especifica el tipo de tejido. Entonces, con ese tipo de tejido, por ejemplo, software de gráficos por computadora, puede sintetizar una imagen como esta que estamos viendo acá, donde médicos ya han retroalimentado a los ingenieros para que ciertos tipos de tejido se vean de cierta forma, de tal modo que se distinga que algo es músculo, que algo es hueso, que algo es vena o arteria, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto al número de dimensiones, sabemos que las imágenes pueden ser escalares si tuvieran solo un canal a estas funciones, y les vamos a llamar canales, o vectorial si tiene varios canales. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo una imagen, que vean que tiene dos dimensiones, y como valor de la señal en sí, o de la imagen, solo vamos a tener un valor de intensidad. Ese valor de intensidad lumínica va a ir, digamos, 0, va a significar negro, o 1, va a significar blanco. Entonces, pero para cada coordenada, x, y, aquí algún punto específico, esto va a tomar solo un único valor, que va a ser desde 0 hasta blanco, digamos. Podemos, sin embargo, tener imágenes a color. Estas imágenes son vectoriales, o sea, en cada punto, aquí, x y y, este punto que está por acá, va a tomar algún valor vectorial. ¿Por qué vectorial? Porque ese pixel que está ahí, en realidad va a tener una componente roja, una componente verde, y una componente azul. De nuevo, a estos tres valores, aquí le vamos a llamar canales, que unidos, de algún modo, nos van a generar la señal completa. O sea, cada pixel tiene un valor rojo, un valor verde, y un valor azul en esta representación, por ejemplo. Entonces, eso es lo que quiere decir la dimensión de la señal. O sea, tenemos aquí tres dimensiones, rojo, verde, azul. Bien, las variables independientes pueden ser continuas o discretas. En procesamiento de imágenes, es difícil hablar un poco de imágenes continuas, puesto que incluso los sistemas biológicos discretizan la información de las imágenes. O sea, nosotros tenemos en los ojos, eso lo vamos a ver después, digamos, sensores fotosensibles que son discretos sobre la retina. Entonces, ya ahí estamos pasando a señales discretas. Sin embargo, podremos utilizar, digamos, como el origen de las imágenes, estas digitales o discretizadas que tenemos, va a ser una señal continua tomada del entorno. Bien, entonces, de nuevo, esto, la señal es continua o discreta, se refiere a su variable. Aquí tenemos tiempo, pero podemos decir mejor que es espacio. Llamámosle S por space en inglés. Bien, también el valor de la señal puede ser continuo o discreto. Referido aquí, por ejemplo, esta imagen, esta función negra es una función continua en sus valores, pero esta señal roja es discreta. Bien, para el procesamiento digital sabemos que necesitamos que la señal sea discreta. Así es que hay que discretizar un poco la realidad, la señal que sensamos. Eso sí es más fácil, que la realidad sea continua en este sentido. Perdón, y los sistemas biológicos también trabajan con, digamos, relaciones continuas, pero, bueno, desde el punto de vista computacional tendremos señales discretas. La naturaleza estadística, recordemos, si una señal es predecible lo que ocurre, vamos a decir que es determinista, pero si no podemos predecir exactamente qué vamos a tener, eso será una señal aleatoria. Las señales aleatorias por su lado las vamos a caracterizar como señales estacionarias si sus parámetros estadísticos permanecen constantes o no estacionarias si sus parámetros estadísticos varían. Por ejemplo, si el valor promedio y la varianza de una señal se mantienen constante, pues es estacionaria. Si ese valor promedio y la varianza están cambiando, será no estacionaria. Bien, finalmente aquí entonces la distinción si tanto las variables independientes como el valor de la función o de la señal son continuos ambos, entonces vamos a hablar de una señal analógica. ¿Ok? Si las variables son discretas y lo mismo el valor es discreto, entonces vamos a hablar de señales digitales. Y esto es nuestro interés en este curso. ¿Ok? Aquí la representación de las relaciones. Algo que mapea un dominio digamos de valores discretos a otro dominio de valores discretos lo vamos a llamar digital. Algo que toma valores reales y los transforma a valores discretos eso no digamos no tiene ningún nombre porque de hecho es impráctico, no se encuentra en la realidad sino más. algo que sí usamos es considerar que tenemos variables independientes discretas pero que el valor asumido es real. Esto de hecho es todas las técnicas de análisis digital que vimos en el curso anterior son de este tipo. Análisis de variable discreta es lo que llamaremos esto. Aquí en procesamiento digital de imágenes vamos a hablar no de tiempo discreto sino de espacio discreto. Bien y cuando tenemos mapeos de funciones reales perdón de variables discretas perdón de variables independientes reales a valores reales eso vamos a tener entonces el dominio analógico. Bien entonces en este curso de análisis digitales vamos a concentrarnos en señales de dos variables discretas observen por ejemplo la señal que les enseñé en tres dimensiones eso es un área fuerte del procesamiento de imágenes moderno procesamiento de señales tridimensionales luego vamos a usar valores escalares y vectoriales aquí principalmente en imágenes grises así se las vamos a llamar imágenes en tonos de grises y vectoriales para imágenes a color los dos los vamos a revisar eso sí como vamos a trabajar con señales digitales tanto las variables independientes como los valores van a ser discretos y vamos a trabajar tanto con señales de naturaleza de esa determinista para dar bases teóricas muy elementales pero principalmente vamos a trabajar con imágenes aleatorias bien ustedes dirán el curso va a ser entonces muy parecido al procesamiento digital de señales temporales que vimos la vez pasada pues resulta que no el procesamiento de imágenes difiere considerablemente y en el transcurso del 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 las dos elecciones vamos a ir viendo que es bastante diferente principalmente porque usamos bastante procesamiento no lineal bien para terminar la clase un par de comentarios sobre la la historia de las imágenes digitales aquí vemos el ojo de Elena Elena si no lo conocen pueden buscar en la wikipedia es una de las imágenes más utilizadas en procesamiento de imágenes donde aquí estamos viendo los pixeles separados típico de una imagen digital bien las imágenes digitales no tienen ni tan siquiera 100 años donde bien aquí estamos viendo en el año 1921 una de las primeras imágenes digitales realizadas esto es tomado de un paper muy interesante de McFarlane de 1972 donde hace un estudio histórico de como surgieron las imágenes digitales esta imagen fue producida en 1921 con un teletipo donde se usaron caracteres especiales o sea en vez de letras se les pusieron como tonos de grises al teletipo creo que 5 niveles de grises es lo que se usaba por allí y por qué en 1921 con tantísimas limitaciones se le ocurrió a la gente empezar a producir imágenes de este tipo todo tiene sus orígenes en el periodismo la gente quería poder pasar velozmente imágenes desde ambos lados del océano tanto desde Europa hasta este lado del continente como desde aquí hasta Europa entonces prácticamente el periodismo es el que impulsó que se que se creara la tecnología para producir imágenes digitales entonces en el 21 tenemos esto una de las técnicas mejoradas o uno de los hitos fue un año después 1922 con esta imagen reconstruida también con 5 tonos que significa reconstruida se produjo la imagen por supuesto que no en tiempo real en aquellos tiempos no se podía pero dada una imagen ahí en un proceso que podía durar hasta 3 horas se generaba la señal que se transmitió en este caso desde Londres se transmitió hasta Halifax en Canadá y se envió de vuelta la señal y en Londres se reconstruyó esta señal o sea digamos que esta es una de las primeras imágenes o la primera imagen que atravesó el Atlántico de forma digital bueno en realidad la señal es analógica pero la imagen en sí está cuantificada si es que la llamamos digital esto tenía como 5 valores de gris y una resolución relativamente baja ahora no tengo el dato pero imagínense habría que esperar 3 horas para poder tener esta imagen algunos años después ya se había mejorado el sistema ya que tenemos una foto famosa de los generales Pershing y Fox protagonistas de la primera guerra mundial de los aliados ya esta imagen tenía 15 tonos y ya fue transmitida desde Londres hasta Nueva York en 1929 bueno ya varios años después tenemos por ejemplo la transmisión desde una imagen de la superficie lunar tomada por el Ranger 7 el 31 de julio de 1964 también aquí tengo un error esto tenía como 256 niveles de gris bien esto también es un hito histórico ya una imagen transmitida inalámbricamente desde la superficie de la luna y ahí ha seguido el avance fuerte en el procesamiento de imágenes todas estas imágenes exceptuando esta última quizá no se puede considerar procesamiento digital de imágenes puesto que no habían computadores involucrados son imágenes digitales en el sentido de que está cuantificados tanto su espacio como los valores de la señal que la señal toman sin embargo es interesante ver que el proceso este de o que la historia digamos incluso de las imágenes digitales es reciente no tiene ni 100 años es a partir de finales de los años 80 que la capacidad computacional ya permite empezar a a procesar digitalmente las señales de manera difundida bien entonces para terminar la clase que vimos hoy vimos el concepto de imágenes asociado a la imitación del entorno en el que nos movemos vimos diferentes disciplinas que se han desarrollado alrededor de las imágenes repasamos el concepto de señales y vimos ciertos datos interesantes de la breve historia de las imágenes digitales en la página web pueden encontrar el material necesario para culminar el contenido de esta primera lección nos vemos en la próxima a la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.